La conferencia de ingreso del que va a ser nuestro nuevo compañero en el Centro de Estudios Montañeses, don Carlos Nárdiz y de quien va a hacer la presentación nuestro también compañero Luis Villegas Cabredo, a quien le cedo la palabra para que haga la presentación del conferenciante. Bueno, buenas tardes. Voy a hacer una breve presentación de nuestro próximo compañero Carlos Nárdiz Ortiz y he escrito unas breves líneas de ello. Comento aquí, la entrada de un nuevo miembro en el Centro de Estudios Montañeses es siempre un motivo de alegría por lo que significa de renovación y el poder contar con un nuevo operario en la mies. Si la persona que se incorpora es un amigo y compañero de profesión, la satisfacción es doble. Conocí a Carlos Nárdiz nacido en el astillero cuando comenzamos la carrera de ingenieros de caminos en nuestra querida escuela de Santander. Allí peleamos durante varios años hasta superar los dos primeros cursos de la ingeniería, que eran muy duros y selectivos. Luego, Carlos se fue a terminar su carrera a Madrid y el destino le llevó a desarrollar su profesión a Galicia, lo cual ha hecho, como luego se verá, de un modo brillante. En los últimos años, varios acontecimientos nos han vuelto a poner en contacto. En primer lugar, un curso de homenaje a nuestro admirado compañero Juan José Arenas, catedrático de puentes y maestro de ingenieros, que se celebró en 2016 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Luego, coordinamos un número monográfico sobre este singular ingeniero en la centenaria revista de obras públicas fundada en 1853. Y finalmente, nuestra común afición por los temas históricos y de patrimonio de las obras públicas fue otro de los revulsivos para estar en contacto en los últimos años. El gran conocimiento e interés que tiene Carlos Nárdiz por los temas que nos ocupan en este centro de estudios, sus orígenes montañeses y el que pueda proyectar nuestra asociación en Galicia como miembro correspondiente, es lo que me llevó a proponer a nuestra directiva su ingreso en el centro de estudios montañeses, lo que hoy se cumple. Y sin más, paso ya a resumir brevemente su currículum. Carlos Nárdiz es ingeniero de caminos, canales y puertos en 1977 por la Universidad Politécnica Madrid. Por la misma universidad es doctor ingeniero de caminos en el año 1991. Es profesor titular de la Universidad de La Coruña desde 1994, en donde ha impartido diferentes materias, cito algunas, urbanismo y ordenación del territorio en la Escuela de Arquitectos, transporte y territorio, paisaje en la ingeniería, ordenación del territorio y urbanismo en la Escuela de Ingenieros de Caminos de La Coruña. Es proyectista de obras de urbanización, puentes, carreteras, rehabilitación de obras de ingeniería histórica, planes de urbanismo. Una faceta especialmente singular en la obra de Carlos es la de publicar libros. Ha publicado 10 libros, voy a citar algunos de ellos. Puentes históricos de Galicia, en 1989. El territorio y los caminos en Galicia, planos históricos de la red viaria, 1992. El ferrocarril en el noroeste de España, 1996. El puerto y la ciudad de La Coruña, en 1998. Y en los últimos años, introducción al urbanismo, la construcción de la ciudad y el territorio, en el año 16. Entre la arquitectura y la ingeniería, 6 más 6, en el año 17. Y el año pasado, hace unos pocos meses, ha publicado el paisaje en la ingeniería. Por otro lado, es vocal asesor del CEUPU. El CEUPU es el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas del Ministerio de Fomento. Ha sido decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Galicia durante dos mandatos, del año 2006 al 2014. Es medalla al mérito profesional del Colegio de Ingenieros de Galicia. Es medalla de honor del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos del año 2015. Es miembro de la Comisión de Patrimonio del Consejo de Cultura Gallega. Y también es miembro del Instituto Cornide de Estudios Coruñeses desde el año 2017. Pues esto es un poco la faceta de nuestro nuevo compañero. Al que cedemos la palabra para que nos ilustre sobre el tema que ha elegido para dar la charla de presentación. Bueno, cuando Luis Vieno me propuso el patronato, yo creo que lo mejor que podía hablar es de la experiencia que tengo por haber nacido en Astillero a través de las transformaciones que se han producido, no solamente en Astillero, sino en todo el fondo de la Vella Santander. Por eso lo llamo la transformación del paisaje del fondo de la Vella Santander. Y le he añadido unos subtítulos, que es, no se lo veis bien, la rueda, perdón, el agua, la rueda, el hierro y la velocidad, que me sirve un poco para ordenar lo que voy a hacer. A mí me gusta relacionarme con la historia, no como tradicionalmente hacen los historiadores desde los documentos escritos. A mí la historia que me gusta es la historia fundamentalmente de territorio. Y utilizo la historia, digamos, la historia escrita para interpretar lo que es la realidad actual. Por lo tanto, esto es lo que he intentado también en esta intervención. Es decir, el paisaje de todo el fondo de la Vella Santander es un paisaje profundamente transformado. Y a través de agradecimientos a los que me referiré, que lo han ido estudiando, sobre todo en los últimos tiempos, la Vella Santander, lo que es el puerto de Santander está más estudiado, lo que es el fondo de la Vella Santander, pues he intentado preparar esta conferencia. Si alguno de ustedes tiene interés en relacionarse con el texto, independientemente de que me han dicho que se va a publicar en esta revista, en la revista Altamira, pues me dan su correo electrónico y yo se lo mando muy gustoso. ¿Por qué el agua, la rueda, el hierro y la velocidad? Porque yo creo que explica muy bien lo que ha sido la transformación de este paisaje. Desde el agua, por el papel que ha tenido la Vella Santander, a través de lo que ha sido un canal navegable que llegaba hasta el fondo de la bahía, para la organización de lo que fue uno de los primeros astilleros, que fue el real astillero de guarnizo, en una ría que hoy ya no es navegable. Ahora me referiré a ello. Pero además, astillero como lugar de baños, que compitió en su momento con el propio sardinero. Esto hoy sería incomprensible, ¿no? Por lo tanto, los que vivimos en astillero en los años 50 y en los años 60, esa tradición por el baño voy a tratar también de mostrarla. La rueda, porque esto es algo que yo he estudiado bastante históricamente en Galicia, lo que han supuesto la transformación de las carreteras en la construcción del paisaje de territorio, con documentos de los propios planos de proyecto desde la segunda mitad del XVIII, pues lo he querido de alguna manera también aplicar en este pequeño estudio. El hierro, porque no se entiende el paisaje del fondo de la bahía de Santander sin el hierro. El hierro a través de dos aproximaciones. Una, el ferrocarril. El ferrocarril fue un elemento tremendamente transformador de lo que fue el paisaje de la bahía, ocupando zonas de marismas y el borde correspondiente, impulsando luego nuevas ocupaciones de la propia bahía. Y luego la minería, la manería como un elemento fundamental relacionado con la sierra de Cabarga, pero también con el fondo de la bahía a través de las transformaciones de la ría de Soliano. Y la velocidad. La velocidad, vivimos en el tiempo de la velocidad, la velocidad que integra territorios, la velocidad que transforma, de alguna manera, carreteras construidas en los años 50, que transformó en la accesibilidad anterior a todos estos territorios, y con una doble velocidad, la velocidad de los vehículos, pero también la velocidad a la que hoy cada día nos reconocemos, que es la velocidad de los peatones y las bicicletas. Por lo tanto, terminaré mi intervención haciendo referencia a la otra velocidad, la velocidad de los espacios libres conectados a través de recorridos de peatones y bicicletas. Como el tema es muy extenso y cada uno de los apartados daría lugar prácticamente a la conferencia, les proyectaré una serie de imágenes y me limitaré a unos pequeños comentarios, porque si no, regresaríamos bastante tiempo. A mí me gusta bastante la cartografía. Yo creo que el territorio, esa historia de territorio, se interpreta muy bien a través de la cartografía. Este plano de los años 80 del siglo XVIII, elaborado por ingenieros militares, una de las cosas que estudié en esos libros que ha comentado antes Luis, es el papel de los ingenieros militares, previa a los ingenieros de caminos, en la elaboración de una cartografía, por motivos funcionales, entre otras cosas por el proyecto de las vías de comunicación y de los propios puertos. Este plano yo lo utilicé ya hace bastantes años, cuando había estudiado el puerto de Santander, por eso no quiero hablar de una historia que es más conocida, de transformación en el puerto de Santander, y siempre me pareció un plano magnífico. Es un plano de la bahía de Santander, en donde a mayores de ese canal, o la canal como la llamamos aquí en Cantabria, para el acceso a la ría de Astillero y a las rías de Bó, Solía, San Salvador, Tijero, hay una doble confusión sobre este nombre, parece un plano magnífico, incluido también lo que es el río Miera, el río Miera como elemento fundamental, al que luego me referiré, desembocando en la ría de Cubas, y provocando ya aterramientos durante el XVIII de la propia Bahía de Santander, lo cual determinó ya entonces los primeros dragados. Bueno, en Guarnizo tenemos una referencia de lo que fue el Real Astillero, a través del edificio de los directores del Real Astillero de Guarnizo, está prácticamente pegado a la iglesia de Santa María de Muslera, una iglesia románica, muy interesante, pero que la vemos tremendamente transformada. Este edificio, hay dudas, se empezó a construir a finales del XVIII, pero su arquitectura, es una arquitectura fundamentalmente en género-militares, de mediados del siglo XVIII, no solamente tiene este frente, sino un lateral que está envolviendo también a la iglesia de Santa María de Buslera. Es el XVIII, el XVIII es el siglo de la Ilustración, es el siglo de la razón, la razón que vuelve a la fe y a la religión. Lo que tienen ustedes en la parte de abajo es la ría de Solía, como está actualmente, una ría anegada, por lo tanto ya no es navegable, y a la derecha estaba un castillero de Rivera, que era el castillero de Potrañez, en donde hoy está el parque de transformación de Letra de Viesgo, por lo tanto es un paisaje tremendamente transformado, y cómo desde este edificio se dominaba el Real Astillero de Guarnizo. Sobre el Real Astillero de Guarnizo se ha escrito mucho, hay una publicación ya de los años 20, de una persona que se llamaba Miguel de Asúa, ahora le citaré, pero allí yo conocí de niño un personaje que se llamaba Nemesio Mercapide, que escribió muchísimo, por lo tanto teníamos como niños una referencia que era un señor que escribía en el pueblo, lo cual en ese momento era una referencia. Por lo tanto Nemesio Mercapide ha publicado varios libros sobre el Real Astillero de Guarnizo, el último fue un libro que se hizo póstumo como una especie de homenaje a su figura. Este plano que me facilitaron en el Archivo del Puerto, el plano es mayor, pero yo he querido hacer esta ampliación, de mediados del XIX, por lo tanto todavía este territorio a mediados del XIX era como representaba este plano del puerto, ahí se ven las dos penínsulas, la de Maliaño y Astillero, que después han tenido transformaciones y los canales dibujados, porque entonces el interés fundamental era el acceso de los barcos hasta el fondo. El Real Astillero de Guarnizo estaba aproximadamente aquí, aproximadamente aquí, pero todavía la ría de Solía, esta es la ría de Solía, esta es la ría de San Salvador Tijero, era navegable hasta el fondo, hasta el puente de Solía, que es un puente al que luego me referiré. Aquí ven la isla de Morero, también luego me voy a referir a ella, pero una imagen del territorio que no tiene que ver respecto a la imagen actual como consecuencia de los rellenos que después se han realizado. Bueno, como decía antes, la historia de Astillero, desde el Real Astillero de Guarnizo de las transformaciones posteriores, en donde ya desde el final del XIX ese Astillero que en la etapa anterior era ese lugar de baños que competía incluso con el Sardinero, se transforma. Por tanto, en Astillero yo viví de niño esa contradicción entre la industria y el baño hasta que, de alguna manera, la industria se apoderó de la propia ría. Miguel de Asúa, al que citaba antes, decía que, bueno, hacía una descripción que a mí me sigue gustando de Astillero porque decía que en suaves laderas descendía cubierta de prados y de bosques hasta el agua del mar. Esa imagen de península que desciende hacia el agua del mar que había desaparecido a través de los sucesivos rellenos es muy interesante. Y ya en los años 20 decía, como consecuencia de la minería a la que luego me referiré, que sus aguas habían sido teñidas de rojo. Tanto la minería como elemento transformador de la propia aguas de las rías de Solía y Astillero. Bueno, proyecto esta imagen que he tenido mis dudas y que la primera formaba parte de la portada de la primera imagen porque a mí me es imposible hablar en este momento de Astillero sin referirme a temas emocionales. Nosotros vivimos a Astillero sobre todo a través del impulso de mi madre. Mi madre nos bajaba todos los días a la ría aprendimos prácticamente a nadar antes que andar nos ponía una cuerda en el bote y nos daba la vuelta hasta que no aprendíamos a andar. El carpa que era el barco que nosotros teníamos por los dos mayores Carlos y Pacho ahí nos reuníamos todos. Yo creo que la única foto de mi padre que estuvo mi padre nunca bajaba al barco era siempre mi madre digamos la que bajaba al barco y ahí hicimos gran parte de nuestra vida desde prácticamente la primavera hasta que llegaba el invierno era todos los días bajar a la playa. Referencias de la playuca referencias de un paisaje transformado no me refería a esto al final de mi intervención. La rueda en Galicia he estudiado mucho las consecuencias de la rueda de la transformación de los caminos y con ese libro que se refería a Luis no solamente a los puentes históricos de Galicia sino también de los caminos históricos de Galicia en donde iba desde los caminos megalíticos hasta las autovías actuales. Por lo tanto sigo insistiendo me gusta ver me gusta utilizar el pasado para entender el presente. Este es el camino real que se termina en el año 1758 de Reynoso-Santander el camino real de Reynoso-Santander fue muy importante en lo que fue el acceso a Santander lo que hacía era prolongar el canal de Castilla es una obra pública que también en su momento estudié hasta Santander hasta el puerto de Santander la salida digamos de los trigos de Castilla hasta el puerto de Santander. Podemos en Bárcena de Pie de Concha relacionarnos con Gué por lo tanto cuando visitemos la supuesta vía romana que no es vía romana también merece la pena este recorrido a través del camino real Camino real de mediados del 18 pero que es anterior a un decreto de 1761 en donde se empiezan a construir los caminos reales que son las primeras carreteras modernas para comunicar Madrid con los principales puertos de mar aunque estudié mucho fue de Madrid al puerto de Acoruña antes de este camino de mediados del 18 vivimos la transformación de los caminos de herradura en caminos de ruedas el puerto de Santander solamente era accesible por tierra evidentemente a través de los caminos de herradura hasta que se construye este camino de ruedas que obliga a la construcción de un nuevo puente sobre la ría de Solía el primer puente sobre la ría de Solía es un puente que hemos conocido en la situación anterior de la situación de ruina un puente que María Luisa Vedia ha estudiado es una historiadora que da clases aquí en la Escuela de Ingeniería de Caminos el plano es de un proyecto de restauración por tanto de las 4 o 5 arcadas que tenía de 1840 cuando ya estaba prácticamente arruinado esta es la situación actual pero a mí me ha gustado bastante cuando primero estudié los puentes y luego los caminos el ver la continuidad de los puentes a través de los caminos y los caminos son los que dan sentido a los puentes el camino que continúa la puente o el puente de Solía está abandonado cortado por la carretera pero también por el cierre de una casa y es una pena que no lo recuperemos porque era un acceso a todo el territorio incluso en continuidad después con la parte inflada o que no tenía nada que ver con la carretera actual las carreteras descienden a los valles frente a los caminos que van a media ladera por lo tanto esta superposición de las carreteras modernas a los caminos no es verdad puesto que en función de las distintas condiciones de transporte se están adaptando de una manera distinta al territorio como ocurría también con las vías romanas o con los caminos medievales al lado de la puente de Solía se construyó este puente en los años en los años 70 que sustituyó totalmente al puente de Solía en el tráfico sobre el fondo de la ría me decía antes Luis que el puente hoy que se conserva que hemos envuelto en maleza es un puente reconstruido en la posguerra pero me interesó mucho cuando lo conocí la carretera la carretera que no es la carretera actual que era una carretera volada de acuerdo con una tradición de proyecto de las carreteras de mediados del siglo XIX en donde todas las carreteras se arbolaban siguiendo una tradición que venía de los canales de navegación del siglo XVIII por lo tanto este tramo está abandonado no sé lo que se puede hacer para recuperarlo realmente el abandono de la puente de Solía se produjo fundamentalmente a través de la carretera que iba desde Muriedas al puente San Salvador el proyecto de la carretera es muy interesante yo lo he podido consultar en el archivo de Alcalá de Henares porque aquí es incontrable no he traído planos de él pero es un es un proyecto que define esto es un esto lo hice también en Galicia con los caminos reales del XVIII y también con las carreteras del XIX pero para relacionarse muchas veces con el territorio a través de las primeras cartografías que existían en ese territorio es muy interesante estos proyectos de estas primeras carreteras esta carretera de Muriedas al puente de San Salvador es muy interesante en este sentido se ve como era Astillero a mediados del siglo XIX el proyecto es de mil 900 perdón 1858 se ve las quintas que había en el propio municipio de Astillero los nombres de los propietarios de las quintas uno de ellos Botín por lo tanto la familia Botín iba a bañarse a Astillero pero lo que me interesa mucho las carreteras de XIX ha sido la capacidad que han tenido de construir el territorio les pongo ahí esas viviendas construidas en los bordes de las carreteras unos libros que publiqué que antes no citaba Luis se llama la construcción de los bordes de las carreteras en Galicia por lo tanto las carreteras para que no se vean desde el punto de vista funcional sino que se vean en su papel en la construcción de territorio que explican las estructuras urbanas de las villas pero también de las ciudades por lo tanto a mayores de esa zona y a próximos de Astillero les pongo el plano correspondiente para ver como la carretera iba bordeando prácticamente la propia ría el puente de San Salvador fue un puente importante un fotógrafo que se llama Lauren que vino en los años 60 a España a fotografiar las obras públicas que existían entonces con las cuales hoy nos podemos relacionar no solamente carreteras aeropuertos ferrocarriles faros hizo una foto que es la que ustedes tienen ahí a la izquierda del puente de San Salvador el puente de San Salvador es un puente sigue siendo un puente singular no por la tipología de vanos rebajados o con las formas correspondientes elípticas para relacionarse con las propias pilas sino por los óculos correspondientes de los aguaderos que convertían un elemento funcional en un elemento formal que no es tan tan visto digamos en otros puentes del XIX nosotros en ese momento éramos hereditarios fundamentalmente la ingeniería francesa y los modelos franceses son los modelos que estaban inspirando fundamentalmente los puentes que estamos construyendo en las carreteras en España no solamente los puentes de las carreteras sino también los puentes del ferrocarril como ustedes saben el ferrocarril que se hizo fue construido fundamentalmente por empresas extranjeras el hierro el hierro con la doble aproximación minera y también de transporte el hierro y el carbono son los dos elementos fundamentales para entender el siglo XIX de lo que Manford un personaje fundamental desde el punto de vista regionalista en un libro que escribió en los años 30 del siglo XX llama las tres fases para entender lo que había sido la evolución de la técnica la primera era la paleotécnica que relacionaba fundamentalmente con el agua y la madera la segunda que era la eotécnica que relacionaba con el hierro y el carbón y la última la neotécnica que era relacionada con la energía como elemento fundamentalmente transformador las fábricas de Lierganes y la cabada que como todos ustedes saben empezaron en la tercera década del siglo XVII en donde ya tenemos estudios magníficos el estudio que hizo José Alcalá Zamora en el año 74 yo recuerdo comprar ese libro en el año 79 me pareció siempre magnífico además lo publicó el Centro de Estudios Montañeses con una institución que se llamaba la institución cultural de Cantabria me parece que es un libro magnífico desde el punto de vista histórico pero luego se ha complementado por otro libro de José Manuel Maza que es un libro ya más de maquetas y de planos que sobre todo José Manuel ha tenido un papel importante en lo que es el Museo de la Cabada el Museo de la Cabada que es magnífico y se puede ver la forma de los galeones por lo tanto Lierganes y la Cabada dedicados a fabricar los cañones que iban a llevar los barcos y las barras que iban a llevar los barcos que se construían fundamentalmente en los astilleros real astillo de Guarnizo pero también en Santoña y en Colindes y luego a partir de mediados del siglo XVIII en Cádiz en Cartagena y en Ferrol de Ferrol dependía el real astillero de Guarnizo he traído estas imágenes de esa presa que es magnífica que está en Lierganes que es una presa de los modelos de Villarreal de los modelos del siglo XVII de las presas derivaban los canales correspondientes que luego movían las máquinas hidráulicas y los fuelles de los hornos correspondientes de la casa de los cañones en donde vivían los directivos correspondientes caso de Lierganes Lierganes está peor estudiado que en el caso de la cabada de la cabada conocemos más incluso la representación de las maquetas correspondientes pero he traído esa foto de la salida de los hornos que no se ve prácticamente por la maleza del propio río al lado del puente es la cabada y es Valdezón por tanto la doble cirurgia que existía y de los primeros altos hornos que se construyeron en España bueno el hierro lo relacionamos también con el ferrocarril el ferrocarril es un tema que siempre me ha interesado aquí en Cantabria tienen un buen estudio de Manuel López Calderón que además creo que es miembro de aquí del centro de estudios montañeses me parece un estudio magnífico y muy amplio en este sentido y ahí ven en ese plano de la parte de la a ver si lo señalo ahí ven el trazado del ferrocarril de perdón de Santander al ar de rey en donde antes le decía que comunicaba con Castilla este ferrocarril ocupa ya el borde correspondiente de las rías se apoya en Maliaño se deriva por guarnizo después hacia el interior es un plano de 1875 es un plano del puerto de José Peña Redonda en donde ven la imagen frente a la imagen que antes les enseñaba de esos planos del 18 y del 19 como las infraestructuras van transformando las obras públicas van transformando de forma progresiva todos estos bordes ocupando fundamentalmente lo que es un dominio llamaríamos un dominio público marido terrestre el ferrocarril al ar de rey a Santander se termina en 1866 20 años después se proyecta este ferrocarril que es el ferrocarril entre Santander y Solares luego va a continuar hasta el hilo que tiene una ocupación mayor sobre las rías en el sentido de que ocupa le ven aquí ustedes desplazándose respecto al trazado anterior por tanto está atravesando toda esta zona de aquí y luego impulsando nuevos rellenos en la propia ría de este ferrocarril les traigo un plano que tiene que ver con una reflexión que voy a hacer al final respecto a los puentes del cruce correspondiente de la ría de Bo eran puentes fundamentalmente con cruces de San Andrés que luego se han ido se han ido transformando fundamentalmente a partir de los años 80 este es un plano del astillero de los años 40 es un plano que está en el ayuntamiento lo conseguí el propio ayuntamiento pero lo he traído esta es la carretera que antes me refería entre Muriedas y San Salvador este es el ferrocarril he trazado el ferrocarril pasando por la ría de Bo y luego atravesando la ría de la ría de Solía aquí hay otros ferrocarriles que es el ferrocarril desde la estación de Astillero a Ontaneda que seguía por aquí que era el primer tramo de lo que fue en su momento o lo que luego en un momento quería ser el Santander Mediterráneo estoy torpe perdonen ustedes es que esto es un cupón que como es muy fino para la ría y luego ven ustedes otro ferrocarril que es este que es el ferrocarril que iba desde el embarcadero Lorconeda hasta Obregón ese ferrocarril le construye McLeanman para un personaje central en lo que fue la minería aquí en Santander para en el fondo la ría de Santander para la exportación de toda la sierra de Cabarca por lo tanto el ferrocarril como un elemento fundamental en ese momento para la transformación de ese paisaje por lo tanto hablo de la obra pública como un elemento transformador del paisaje y como soporte de otras transformaciones que se van a ir produciendo después la minería del hierro en torno a la sierra de Cabarca no tuvo la escala que tuvo la minería en Vizcaya pero fue importante sobre todo una especie de fiebre de la minería desde finales del XIX hasta principios del siglo XX coincidiendo con la primera guerra mundial de 1914 todo lo que fue el paisaje de todo este tramo para explotar las distintas minas que se que se localizaron en Camargo y en la sierra de Cabarca es un tema hoy bastante bien estudiado sobre todo por una persona que se llama Gerardo Cueto que publicó en su momento un libro sobre el fondo de la bahía de Santander y luego publicó un libro creo que coetáneo sobre una compañía fundamental en la explotación de las minas de todo este territorio que era una compañía de capital inglés escocés y alemán que anteriormente explotaba el mineral en el País Vasco y que se dio cuenta de las posibilidades de Sierra de Cabarca todo lo que es el paisaje de los embarcaderos de los ferrocarriles mineros que en su momento se construyeron de los tranvías aéreos de las cadenas flotantes para transportar el mineral y sustituir a los anteriores medios de tracción animal que es fundamentalmente con lo que se explotaba anteriormente por ejemplo en la época de Lierganes y la Cabada fue un esfuerzo importante por parte de las compañías mineras para llevar el mineral en su proceso de transformación desde las minas hasta los lavaderos hasta los lavaderos y después transportarlo a los embarcaderos y de ahí transportarlo a los elementos fundamentalmente de consumo de mineral que eran siderurgias que no estaban situadas aquí sino que estaban situadas en Alemania en Francia o fundamentalmente en Inglaterra con un planteamiento global de los sistemas de transporte que es a lo que responde fundamentalmente al sistema de transporte del XIX al servicio de una explotación a gran escala había interesado mucho los temas de patrimonio de hecho si volví a la ingeniería después de terminar la carrera algo sabe Luis de todas estas cosas fui a terminar la carrera porque me encargaron a hacer un inventario de puentes históricos de toda España y una carrera que en su momento no me gustaba empecé a viajar por muchos sitios ya durante la propia carrera pero vi que la ingeniería tenía unas posibilidades inmensas desde el punto de vista patrimonial en lo que es la construcción del paisaje y territorio que es el tema recurrente que les estoy intentando contar por tanto a mí el patrimonio como aproximación a la ingeniería me ha interesado mucho no solamente desde el punto de vista funcionario sino desde el punto de vista de ese papel de construcción del paisaje tanto urbano como a escala territorial por tanto las reflexiones que hace por ejemplo Gerardo Cueto en torno a la huella de lo que es un paisaje cultural hoy los temas relacionados con el paisaje cultural están muy de moda el paisaje cultural es una definición que se introdujo hoy en la convención de de la UNESCO de los años 70 como obra construida del hombre de la naturaleza por ejemplo en Galicia hemos hecho unos estudios que posiblemente conviertan la Riviera Sacra en patrimonio de la humanidad y la categoría desde el punto de vista patrimonial que hemos encontrado es la de paisaje cultural por tanto esos territorios amplios la manera de protegerlos es a través de obras construidas por el hombre y la naturaleza la Peñacabarga es un paisaje cultural como consecuencia de esas explotaciones que se produjeron a partir del final del XIX la Ría de Solía es un paisaje cultural por lo tanto la huella de esas explotaciones de esos paisajes aunque hoy ya no tengan un papel funcional y pueden como en el caso de Cabárceno tener un atractivo desde el punto de vista turístico incluso desde el punto de vista patrimonial son perfectamente reivindicables los ferrocarriles mineros de Cabárceno el lavadero de complemento al lado de la Ría de Solía que tienen ustedes a la derecha el embarcadero de la Ría de San Salvador de una de las empresas que explotaban en mineral que era una empresa de complemento el embarcadero de la horconera que nosotros llamamos el puente de los ingleses y que de niños intentamos tirarnos de él era un esfuerzo que hacíamos valiente para tirarnos del puente de los ingleses y algunos nos jugamos la vida cosa que sabíamos que nunca podía ser en marea baja siempre en marea alta pero bueno toda esa experiencia de tirarnos de puntos altos luego haré un pequeño comentario en este sentido por una parte de nuestra niñez y también de nuestra juventud Astillero como hoy lo conocemos es el resultado de las concesiones que se producen a través de intervenciones privadas con fincas construidas en la parte sólida pero que llevaban las huertas ocupando la parte del mar en una de esas viviendas nací yo nacieron también mis hermanos pero la verdadera transformación de Astillero se produjo como consecuencia de las concesiones resultado de la minería por una razón porque en los lavaderos ese material arcilloso que transportaban a través de las tolvas correspondientes y que llegaba hasta los propios llevaban estos lavaderos próximos a las rías necesitaba luego expulsar los lodos y la expulsión de los lodos correspondientes se hacían primero a través de las propias rías hasta que se produjo la potesta de los pescadores y los marisqueros y tuvo que intervenir la propia junta de obras del puerto prohibiendo los vertidos directos y obligando a finales de XIX a las compañías mineras a construir muros en las marismas hoy las marismas no tienen el valor ambiental que entonces tenía a través de los sucesivos rellenos les he traído esta imagen que me la facilitó el propio ayuntamiento astillero pero es un plano hecho por la demarcación de costas porque la demarcación de costas sigue delimitando la línea de dominio público marítimo terrestre teniendo en cuenta lo que era el límite anterior pero ven ustedes como la península de Astillero se ha ido transformando a través de distintos rellenos algunos que transformaron islas anteriores hoy hay un polígono industrial encima de este relleno en lo que es Mourero aquí estaba aquí estaba ese astillero que antes me refería de Portrañez toda esta zona fueron concesiones a ese personaje al que antes me refería Marlenman pero ha habido también otros personajes en todas estas concesiones y incluso estas marismas que hoy llamamos las marismas blancas y las marismas negras en la propia ría de Bo son resultado de concesiones también de finales del XIX aunque a través de transmisiones que se produjeron después en los años 60 luego se han ido localizando otros usos la demarcación de costas me facilitó estos planos en donde ha habido investigaciones en este número se publica un artículo de Andrés Cabezas me parece que yo no conozco pero que sí la había leído anteriormente en un libro que había publicado sobre el fondo de la Villa Santander en donde cuantificaba que la ría de Solía lo que era la superficie libre a la que llegaba el agua era del orden de 2.700 hectáreas y como consecuencia de esos lavados de esos lavados de lodos de la minería se había reducido al 82% por lo tanto se había quedado en las 700 hectáreas de prácticamente las 2.700 hectáreas que tenía que antes veíamos en aquellos planos esta es la delimitación del dominio público marítimo terrestre que ha hecho la demarcación de costas en donde ven ustedes la línea roja por tanto a mayores entre la línea roja y lo que es la propia ría aparecen los rellenos correspondientes resultados de esas concesiones que se produjeron de las marismas para los lavaderos correspondientes del mineral el territorio el territorio hoy se está transformando también de forma positiva y luego haré un comentario en este sentido a través de la recuperación de anteriores vías de ferrocarril esto es como es hoy la vía de ferrocarril entre el embarcadero hontaneda y perdón el embarcadero astillero en ese puente los ingleses al que antes me refería y Obregón Obregón que es un paisaje de un pueblo muy ligado en su momento a la minería incluso de este lado de Cabárce vemos las explotaciones correspondientes en torno a Obregón por lo tanto es una nuevos usos de lo que eran vías relacionadas en su momento con el transporte mineral desde los lavaderos hasta los embarcaderos correspondientes la ría solía en este sentido como antes decía es el paisaje cultural termino con la velocidad la velocidad que caracteriza lo que es la imagen que hemos vivido digamos en nuestras vidas a través de la transformación de las carreteras esto que tiene lo que tienen ustedes a la derecha es una fotografía aérea de finales de los años 40 lo que tienen ustedes abajo es una fotografía aérea del año 56 de lo que en términos cartográficos conocemos el vuelo americano y lo que tienen ustedes a la izquierda arriba es un plano de astillero del año 66 a través de estas imágenes se pueden ver y perdonen a aquellos que les cuesta ver la cartografía la transformación que ha sufrido este municipio fundamentalmente a partir de los años 50 en los años 50 resultado de un plan resultado de un plan que es un plan de modernización de las carreteras en España en 1950 es una historia que también he contado a veces en Galicia de antes hubo una transformación de las carreteras de 19 fundamentalmente a través de un circuito que se llamaba el circuito de firmes especiales las carreteras de Macadas empezaron a asfaltar y que creó los primeros pavimentos de acceso a las ciudades pero es la posguerra salimos todos muy mal se reconstruyeron muchas obras o salieron todos muy mal los que vivían entonces la posguerra es un recuerdo continuo por ejemplo a mi padre un tema que le que lo oía directamente pero bueno son anécdotas personales aunque hablar de esto es también hablar de temas emocionales en 1950 se hace ese plan de modernización de las carreteras en donde se empiezan a hacer las primeras modificaciones de los trazados de las carreteras la carretera que se proyecta entonces es la carretera que sigue la vía de ferrocarril como un nuevo acceso entre Santander y el puente de San Salvador se llama así entre Santander el puente de San Salvador atravesaba Santander por lo que hoy es la calle Marqués de la Armida que delimitaba lo que era el muelle de Maliaño muelle de finales del XIX que seguía paralela prácticamente el ferrocarril en donde los puentes que se construyeron por ejemplo en la ría de Bo era un puente paralelo tanto en la ría de Bo como en la ría de como en la ría de San Salvador en donde se apoyaba en el mismo puente de San Salvador iba prácticamente paralelo al ferrocarril aquí ven ustedes transformaciones que empiezan a hacerse en torno a este borde y aquí el trazado correspondiente de la carretera y perdonen si no se ve o aquí ven los rellenos correspondientes a las que antes me refería como esa isla de Morrero en ese plano en esa cartografía del año 56 la fotografía aérea de ese vuelo americano del año 56 nos permite hoy entender muy bien esas transformaciones de toda la franja del litoral a partir del proyecto de esta carretera de rellenos que se fueron produciendo posteriormente el aeropuerto se termina en 1953 se había proyectado de los años 40 entonces por lo tanto relleno siempre rellenando el borde correspondiente de la ría el ferrocarril iba por aquí la carretera iba por aquí por todo este borde litoral por lo tanto un sucesivo relleno que se iba produciendo este borde de las rías o de la construcción de lo que en su momento fue es prácticamente el único puente a mayores de los de la ría de Solía construido sobre la bahía de Santander que es el puente de Pontejos el puente de Pontejos a nosotros como niños nos trae muchos recuerdos se terminó en 1966 después de tirarnos del puente de los ingleses veíamos a ver si éramos capaces de tirarnos de aquí de cabeza porque de pie si nos tiramos sobre sobre este puente el único que se atrevió fue mi hermano Pacho que era el más valiente la velocidad tiene que ver con la transformación de las carreteras que se ha producido fundamentalmente a partir de los años 80 la transformación de la carretera que iba desde Santander a San Salvador a través de la autovía fue un proceso complejo incluso se manejaron otras alternativas por el interior para circunvalar Astillero el caso el caso Astillero supuso la construcción de un túnel supuso la construcción o parque supuso la desaparición de lo que era el acceso del muelle de los ingleses como decía un ingeniero de obras públicas hace poco se gastó mucho más y lo sabe muy bien Ángel de la Colina que intervino en esta obra se gastó mucho más en lo que fueron los complementos que en la propia carretera porque fue una obra en su momento difícil hay distintas publicaciones en este sentido por tanto como el territorio deja de ser un lugar un lugar que se atraviesa un lugar por el que se pasa y por el que se pasa por el que se para con ese papel que antes me refería a las carreteras 19 en esa construcción de territorio o un lugar por el que se pasa en donde la gente no tiene ya ninguna referencia digamos de ese lugar lo que quiere es llegar en un tiempo determinado entre Santander y Bilbao y lo único que significa digamos es el tiempo de viaje y como el paisaje va desapareciendo de forma progresiva a medida que hemos ido especializando de forma creciente estas carreteras anteriormente carreteras de los carriles y transformándolas en autovías bueno ven ustedes también en la parte de abajo en la ría de Solía lo que es la ronda de la bahía que prácticamente coincide no lo sé aproximadamente con una variante en ese momento se planteó de circunformación de astillero y que se construyó ya en este siglo en este siglo XXI la ingeniería que es magnífica y en la que hay que creer maneja elementos funcionales a través de proyectos correspondientes de trazado apoyándose por supuesto en la cartografía hoy una cartografía digital y a través de los correspondientes programas de trazado pero no es suficientemente sensible respecto a los lugares que se pasan la ría de Solía era un obstáculo lo fue para el ferrocarril lo fue para esos puentes el puente de Solía el puente de San Salvador al que antes me refería pero no lo es después desde el punto de vista técnico para los puentes que se construyeron para la autovía esto para mí quizá es un elemento crítico respecto a cómo hemos construido algunas cosas porque los puentes se ven y cuando colocamos un pilar en el medio del cauce o resolvemos el paso correspondiente a través de elementos perfectamente defendibles como son las vías prefabricadas que tienen una longitud máxima en su momento respecto a unas soluciones más intensas en situ o cuando atravesamos como en el caso de la Ronda la Bahía las márgenes correspondientes de la ría de Solía a pesar de que se hacen estudios ya desde mediados los años 80 de una palabra horrorosa que se llama estudios de impacto ambiental no siempre encontramos las mejores alternativas quizá porque la ingeniería está excesivamente condicionada y es así porque consumimos presupuestos públicos por lo que es la economía pero siempre hay otras alternativas cuando estamos atravesando lugares singulares o paisajes singulares que tienen esta historia como la que acabo de referir de la ría de Solía son cartografías del proyecto correspondiente de la propia autovía atravesando Astillero el propio embarcadero de Alcorneda o en el nudo correspondiente más próximo al puente de Pontejos no solamente en los años 80 hizo falta para transformar la autovía y para la localización de los nuevos usos comerciales de los nuevos centros comerciales hubo una actuación que quizá es menos conocida si por supuesto por los ingenieros ferroviarios que es el traslado que se hizo el ferrocarril entre Altos Hornos de Nueva Montaña de Quijano no contó la historia pero es una historia interesante y Astillero a través de un trazado que es interior ahí tienen en la parte de arriba la confluencia de las dos líneas la de la de Santander al ar de Rey que es la de la izquierda y la de el nuevo trazado que se hace en los años 80 de de Santander Bilbao no estos paisajes del ferrocarril a veces desconocidos en donde en las ciudades hoy un elemento de centralidad de oportunidad es la integración del ferrocarril en las propias ciudades a través de operaciones urbanísticas un tema también que he visitado bastantes ciudades en este momento viendo lo que se está haciendo parece que en el futuro habría que dar algún tipo de respuesta a lo que ocurre en Maliaño Maliaño está atravesado por el doble ferrocarril al que me refería que es un elemento de borde en donde hoy en las ciudades están haciendo actuaciones de sentido interesantes y quizá en Maliaño en el futuro con las casas construidas en el borde habrá que hacer algún tipo de actuación cuando el ferrocarril llega a Astillero bordea las marismas ese ferrocarril al que antes me refería de finales del siglo XIX pero he traído este puente transformado en donde se mantienen los estribos para atravesar la ría de Solía con un puente más generoso de los que luego hemos construido por el caso de las autovías esta es una reflexión que quería hacer y no quería molestar a nadie pero yo creo que los ingenieros de vez en cuando tenemos que ser críticos decía Paul Virilo que es un personaje que murió hace poco un sociólogo francés que la velocidad se relaciona fundamentalmente con el progreso con el control del territorio él ha hablado mucho de las guerras de las guerras relacionadas con la velocidad como detrás de las guerras detrás de detrás de Lierganes y la cabada se funda fundamentalmente al servicio de las guerras en ese momento la construcción de los barcos correspondientes a veces derivados de los encuentros de las guerras y de la ingeniería militar tenemos luego encuentros que manejamos desde el punto de vista civil como internet un elemento fundamentalmente derivado en su momento del control digamos de las comunicaciones y que utilizamos todos el salto y con esto voy a terminar enseguida el salto de escala que se ha producido en el siglo XX a través de la obsolencia de las infraestructuras nos permite recuperar vías anteriormente de ferrocarril como esta de Astillera a Ontaneda no pero esto está muy bien me permite a mí interrumpir esta charla que ya es muy larga y después estar aburriendo nada hombre no pero me parece fenomenal bueno en España a partir de los años finales años 80 algunas vías de ferrocarril los soletas sobre todo a partir de los años 90 el ministerio que entonces se llamaba de obras públicas fue reconvirtiendo en lo que llamó vías verdes hoy hay una extensión a nivel de toda España de estas vías verdes a partir de ferrocarriles los soletas una de las primeras en las que se intervino fue la de Astillero Ontaneda de Ontaneda que forma parte de los espacios libres hoy de Astillero solamente andando y en bicicleta conjuntamente con la otra vía a la que antes me refería además se puede hacer un recorrido circular muy interesante entre esta vía verde que nos lleva hasta Cabárceno aunque tiene continuidad a través de de tramos en lo que es la puerta de Cabárceno o a través luego más allá de Obregón por lo tanto un patrimonio también desde el punto de vista de la ingeniería la que ha ido a traer como consecuencia del cambio que se está produciendo hoy en estos territorios a escala metropolitana a la que luego me referiré en donde la velocidad tiene que ver también con la velocidad lenta la velocidad de ir andando o la velocidad de ir en bicicleta unos recorridos en donde la gente cada vez se encuentra mejor en este tipo de relaciones con el territorio a mí me gusta este plano es un plano que perdonen que sea tan malo porque no dispuesto nunca al original pero es un plano que está en las marismas de Astillero es una iniciativa que se tomó a finales de los años noventa concretamente en el año noventa y nueve y además apoyada en fondos europeos de acuerdo con planteamientos que venían ya del 19 en el caso de Nueva York o de Boston de la comunicación entre los distintos parques a través de un personaje llamado Osme que en donde los parques aislados no tienen sentido si no están comunicados con avenidas en España una de las primeras intervenciones que se hizo fue en Vitoria en Vitoria tienen ustedes un anillo verde comunicando los distintos parques o a través de paseos o a través de los bulevares entonces esta iniciativa el año noventa y nueve en el caso de Astillero a mi me parece muy interesante porque se relacionó con una cultura ambiental en un pueblo tan transformado que será una de las siguientes imágenes tan transformados encuentra su compensación a través de estos parques periféricos en donde otra vez vuelve al agua y vuelve a la recuperación de las marismas a través de estos recorridos peatonales por lo tanto esta continuidad de los recorridos peatonales a través de la ría de Solía la isla de Morero con su continuidad a través de las propias marismas parece que fue una iniciativa muy interesante de finales del XIX y que todos aquellos que nos movemos por allí disfrutamos en una escala que no puede ser la escala urbana aunque esta es una iniciativa municipal igual que defendemos la escala metropolitana en Galicia ha hecho estudios en este sentido para la área metropolitana de la Coruña las ciudades hoy no tienen nada que ver con los límites municipales de los años 30 y 19 la ciudad en la que hoy vivimos es una ciudad que se extiende más allá de esos límites municipales incluso a través de la construcción de paseos antes me ha leído Luis mi experiencia digamos docente pero yo me siento dedicado más de 30 años bueno 35 a la enseñanza que empecé a dar clase en el año 85 en la universidad y el equivalente también a la profesión a mí me ha gustado siempre buscar un equilibrio entre la enseñanza y la profesión y ese equilibrio es lo que he intentado trasladar luego digamos a la enseñanza por lo tanto he proyectado paseos al final de los años 80 algunos hay en Galicia en donde me he sentido digamos muy reconocido con este tipo de intervención que luego usa la gente es decir una de las cosas bonitas del proyecto que lo piensas y lo imaginas es cuando luego lo usa de alguna manera los ciudadanos en el caso de Astillero estos paseos se han hecho en el borde de la ría de Astillero como consecuencia de esa transparencia que en su momento consiguió la transformación de la autovía del Cantábrico en que fue un acierto digamos la construcción de ese parque al que antes me refería tienen su continuidad a través de las marismas en donde cuando sube la marea los que hemos nacido en las rías no entendemos la ría como hace en el Mediterráneo desde un solo nivel de la marea no lo aprendemos a través del flujo y reflujo del agua en donde de niños sabíamos cuando eran las mareas altas digamos recurrentes a través de los paseos correspondientes que se van extendiendo a escala territorial esa es la ría de Bolo que ustedes tienen en la parte de abajo a la derecha y eso es Ferratlántica Ferratlántica una empresa que es de los años 13 del siglo XX por lo tanto que tiene más de un siglo en ubicaciones hoy rodeadas por viviendas por lo tanto no es posible seguir expulsando humos a través de las viviendas como ocurre también con la transformación de altos hornos en todo el barrio que se ha hecho en Nueva Montaña por lo tanto son viviendas independientemente de los temas sociales que son importantes hoy y económicos en donde algún día posiblemente estas rías se regenerarán también a través de los espacios que ocupan también estas fábricas he traído imágenes de astillero creo que termino con dos imágenes y perdonen por la extensión yo he vivido más de 40 años fuera de astillero por ese primero la universidad y luego por pero lo he visitado a menudo y me ha dolido muchas veces estas transformaciones las entiendo porque todo lo humano es una cosa que se entiende pero algunas de estas operaciones de transformación se han hecho en plena democracia cuando todos los temas del planamiento urbanístico en los años 80 estaban perfectamente asentados por lo tanto podemos entender las transformaciones que tuvo Astillero en los años 60 a través de la reconversión de las anteriores quintas en los bloques correspondientes pero no podemos entender o yo no puedo entender porque me he dedicado también al urbanismo las transformaciones se han producido en los años 80 y 90 a través de procesos de especulación inmobiliaria lo inmobiliario es también interesante y los inmobiliarios también construyen la ciudad ¿no? transformando anteriores viviendas que formaban parte del paisaje urbano en los bloques correspondientes con fuertes densidades apoyados por el planamiento urbanístico por tanto no todo lo legal que refleja el planamiento urbanístico se debe hacer y el caso Astillero o el caso de Mareaño son dos ejemplos de lo que en su momento no se debió nunca hacer como ese paisaje que aparece en la parte de abajo a la derecha porque resultado de estas transformaciones convertimos paisajes que anteriormente tenían una vida o que eran paisajes en paisajes vacíos paisajes vacíos como el de la ría de Astillero la ría de Astillero la ría de Astillero en lo cual hay familia nos trae muchos recuerdos en este momento es un paisaje vacío es un paisaje por el cual se navega es un paisaje en donde prácticamente yo creo que ya nadie se baña ¿no? mi madre murió hace año y medio bañándose ahí ella quiso conservar ese recuerdo como tenía 90 años de la juventud de alguna manera de toda nuestra vida de toda su vida en donde le seguía reconfortándose para su propia salud bañándose todos los días en la ría de Astillero ¿no? por tanto como esas transformaciones que hacemos de las rías y los ríos tienen también unas consecuencias sobre el paisaje y sobre los usos anteriores sobre todo parece que es un tema importante para que determinadas intervenciones seamos más cuidadosos con ellas esta es la última imagen que traigo en ese flujo y reflujo de las mareas la ría de Astillero casi resucita la ría de Astillero la ría de Solía cuando sube la marea cuando sube la marea el agua la vemos desde una cierta distancia por tanto esa distancia de cómo percibimos estos territorios en donde el agua aparece todavía presente y con una gran centralidad dentro de todos los espacios me parece que es una imagen desde dos vistas que tienen ustedes arriba de lo que sigue siendo parte fundamental del paisaje de Astillero pero es desde la cercanía por tanto desde ese doble mirada desde la lejanía desde la cercanía como yo creo que hay que entender estos espacios el muelle para nosotros era un elemento que nos trae muchos recuerdos cuando nadábamos cuando pasamos en barca y cuando nadábamos de Astillero a Santander en donde nuestros enemigos eran de alguna manera las corrientes de la propia ría por lo tanto desde esa lejanía y desde esa cercanía con esta última imagen es como quiero aproximar al aproximarme al astillero cuando hice un discurso parecido hace dos años y pico cuando me hicieron del centro de estudios montañeses se lo dediqué a mi madre este discurso digamos se lo quiero dedicar a mi hermano Pacho Pacho nos dejó en octubre de este año su última alegría fue bañarse como hacía todos los días en la playa de Sardinero por tanto esa perdón en la playa de Sardinero por tanto esa experiencia que nos transmitió mi madre en relación al agua yo creo que Pacho lo vivió como casi la última alegría de su vida muchas gracias a ustedes bueno pues después de después de esta conferencia tan instructiva y tan amena como siempre haremos un pequeño turno de intervenciones y por si alguien quiere preguntar algo comentar algo algo que decir hasta la semana pasada no sé si hace una o dos semanas he leído en la prensa una noticia del Instituto Hidráulica de Cantabria sobre algún estudio que han hecho por ahí algo muy incidental pero hacían poco más o menos tenían una previsión de que no sé qué porcentaje de personas iban a verse desplazadas en los próximos me parece que hablaban del 2050 o una cosa así bueno sin catastrofismos todos estos estas zonas de estuario de entrantes de la mar está está más o menos generalmente compartido por los ingenieros de caminos canales y puertos toda la parte esta de canales y puertos evidentemente que estás seguro en el ambiente compartido esta previsión más o menos de continuidad del calentamiento global aumento del nivel del mar etcétera etcétera entonces todo esto que hemos visto hoy los que lleguemos seamos longevos se nos va a transformar y va a volver otra vez casi a tiempos de infancia antes de los tiempos de infancia incluso sería antes de los tiempos de infancia bueno creo que hoy en Ateneo se celebraba un debate de un tema que se ve aquí de forma de forma importante y que algunos pensamos que son actuaciones equivocadas en donde sabemos que los temas son difíciles y que las intervenciones de administración pública son difíciles pero en distintas administraciones pues a veces se han tomado un distinto tipo de interrección no quiero profundizar digamos en este en este planteamiento pero mire a a su pregunta yo creo que el cambio climático es una realidad es una realidad a pesar de los detractores algunos que mandan mucho pero hoy desde el punto de vista de la ingeniería está perfectamente asumido y cuando se hace un proyecto de una obra pública por ejemplo cuando se hizo en el año 2000 el proyecto de trasvase del Ebro un proyecto muy polémica en su momento para regar las tierras del Levante ya se tuvo en cuenta en la desembocadura del Ebro donde partía trasvase todos los efectos correspondientes al cambio climático hoy cuando se hace cualquier proyecto de una obra portuaria por puerto exterior de La Coruña existe esa referencia yo creo que las afecciones no sé volveremos a la ingeniería por los rellenos que hemos hecho pero las demarcaciones de costa se cuida de alguna manera en la defensa del dominio público marítimo terrestre como antes se disponía en el caso de la demarcación de costa de Cantabria porque si no es temporalmente si con avenidas máximas de los ríos y coincidente con los víveres de la marea esos terrenos son ocupables y cuando se produzca un incremento o se está produciendo ya un incremento de la temperatura como decían los correspondientes evidentemente esa subida del nivel del mar es claramente es muy clara ¿qué transformaciones están produciendo en estos momentos? bueno estamos viendo transformaciones en nuestras ciudades los ingenieros somos muy defensores del tráfico o digamos muy defensores del tráfico el tráfico es el 50% de la contaminación atmosférica en estos momentos en las ciudades por tanto todas las transformaciones que se producen desde el punto de vista del tráfico en las ciudades introduciendo restricciones al tráfico o las transformaciones que se produzcan a través de la introducción creciente de vehículos eléctricos son bienvenidas porque el futuro es ese por ejemplo los países que visité fue China cuando visitas Pekín o Chokín o ciudades que tienen 15 y 20 millones de habitantes el tráfico el tráfico es un elemento contaminador fundamental con atmósferas de ríos como el río Yanset totalmente grises es imposible ver el sol en estos territorios por tanto en la medida que creamos por terminar la pregunta que el cambio climático es un tema cierto y que transformamos las fuentes energéticas a pesar de los problemas que se producen como consecuencia del carbón por ejemplo y lo transformamos en otras fuentes renovables yo creo que en el futuro seríamos más felices y contribuimos a disminuir en el tiempo lo que es el incremento correspondiente de la temperatura ¿no se ve? ¿se le va a contestar? José María Imperio ¿por qué me interesa? No, no quizás este era el ámbito de lo que muy felizmente nos has comunicado y es lo siguiente y es que la Ría de la Solía tenía una proyección con la cual acabó MacLennan con sus lodos y fue un trozo de la historia de Cantabria importante que llegaba hasta Piela y es el puerto de Movargo y bueno pues ahí ha quedado todo absolutamente no sería posible el hacer algún acceso a ese lugar todavía un poco si pierda hasta romántico que supuso tanto para la historia de Cantabria el puerto de Movargo con sus maderas y sus elementos de salida en la carretera hacia Castilla por Burgos no no parvallón parvallón para los que ustedes no conozcan el puente de Movargo era un puente que estaba aguas arriba de la Ría de Solía pero estaba prácticamente en donde hoy está la estación de Guarnizo más o menos en el municipio de Pielagos era el puerto en donde se embarcaban las maderas hasta el puerto de Santander no contado la madera es un elemento fundamental en lo que ha sido la transformación del paisaje de Cantabria un elemento transformador de lo que ha sido el paisaje han sido las fábricas de los altos hornos de la cabada sin la cabada que necesitaban carbón vegetal antes de que a finales del 1909 y el Coyalco por lo tanto la madera era un recurso fundamental de Cantabria por eso se localizan aquí estos altos hornos por eso aquí se construyen los los barcos de la armada cuanto un recurso fundamental y ese puente ese puerto de Mogardo 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 tuvo un papel importante aparece en las historias y cuando se habla de la puente de Sonia se habla también del puerto de Mogardo lo que pasa es que los puentes tienen un papel cuando se construyen como ocurrió con la puente de Sonia de ruptura de carga yo creo que en el fondo la construcción de ese puente de Sonia lo que hizo fue romper la carga entre la navegación marítima y el transporte terrestre como ocurrió por ejemplo en Galicia con todos los puentes situados en el fondo de las rías por lo tanto ese puerto desaparece en el momento en que se construye en el medio del 16 el puente de Sonia porque ya tiene ese punto de ruptura entre la navegación marítima y lo del transporte terrestre para comunicar las maderas a través del camino que en ese momento se hizo un camino de ruedas hasta el puerto de Santander por lo tanto una pregunta que me hace yo creo que como experiencia sería importante recuperar en donde estuvo el lugar porque hay dudas de donde estuvo hay dudas sabemos que estaba aguas arriba de la puente de Sonia pero algunos defienden que estaba en el municipio de Pielagos y otros defienden que estaba más abajo no sé si yo he tenido un despacho en el Tiero 40 años y lo tengo mucho cariño pero hay pocos sitios donde se haya urbanizado tan mal como el Castillo transformar la finca de la Sara y todo aquello con lo que ha dicho con ello pero es generalizado porque el dinero no tiene no tiene patria ni tiene escrúpulos ni tiempo que tenga menos nos ocurre constantemente cuando hay un terreno llega un centro comercial al lado se ponen viviendas las empresas que hay allí se tienen que ir quien está la primera la empresa el centro comercial o las viviendas pero el hecho cierto es que la industria es la mala de la película esto es lo que ocurre constantemente centrándose en Astillero de la Bahía ahora deja de construir un maquil real y en darle el permiso de impacto medioambiental aquello es un ejercicio de imaginación aquello es una marisma con subidas de aguas fráticas y un determinado profesional le dio le dio el permiso de medioambiental y no vamos a decir quien lo dio ni quien era el que lo dio ni quien lo procedía pero esto ocurrió igual con los terrenos de donde está luego en inglés porque en inglés era una ría una ría con una isla que la llama la isla del oleo es isla del oleo y nacido allá al lado oleo lo entendían los pescadores como isla del oleaje y era una isla que dejaron la empresa de la montaña cuando se fundó allí pues dejó como salida de esos pescadores que vivían en las en las en las jardillas de esta vida los hijos se fueron a se trasladaron o sea se fueron a vivir se fueron a trabajar cuando tenía quejano no había ningún pescador y aquello se cerró es decir hemos sido especialistas en transformarlo todo para mal hasta que era una población es decir que era en esas trechas martillazos y aquí para allá que pasaron una cosa rarísima mariaño no pueden poner más edificios uno encima del otro porque si lo ponen se notan mucho ya nadie mariaño pensó en circumpar aquello y que pase por dentro de mariaño esto hemos hecho constantemente y el problema está en que tenemos que determinar quien manda aquí quien si queremos es lo que queremos y no sabe dónde va siempre acaba en otra parte porque si acierta donde es ya ni siquiera se ha dado cuenta que ha acertado, que es el peor mal de todo el mundo. Entonces, ¿quién manda aquí? La cóctula, no sé quién. Al final manda, ¿quién manda el dinero? Esta es la santa realidad. Pues lo socorrieron. No hay una cuenta que ha dado. Saldrán manifestaciones de un señor que ha comprado un piso veinte años después de que la industria estuviera allí y que los humos le molestan. Pero al señor cuando compró la vivienda allí le costó barato porque había humos que molestaban. Esta es la verdad. ¿Qué ponemos delante? El puesto de trabajo, la calidad de ayuda ambiental, el cuidado de la naturaleza, el cambio climático. ¿Qué ponemos delante? Esta es la cuestión. Saber dónde viene el músico desde el punto de vista. Y aprovecho para pedirle perdón otra vez y para felicitarle por su magnífica conferencia. Eso cuesta muchísimo trabajo. Y lo mínimo que se puede hacer es molestarte. Lo mínimo. Lo mínimo. Bueno, yo creo que se preguntaba a lo más profundo de las transformaciones de Maísa. Podría aprenderme y casi volver a dar la conferencia sobre este tema, pero no voy a hacerlo. Evidentemente no. En la sociedad de Quilmón no podemos entender el porqué de las cosas sin la variable económica. No. Las industrias en su momento posoletas, en su momento se transformó la COS o se transformó la CANSA. Quieren generar plusvalías a través de los terrenos que anteriormente ocupaban. Y esas plusvalías se generan a través de operaciones urbanísticas, a través de los elementos más interpretables que fundamentalmente es la construcción de viviendas ligada a la construcción de equipamientos comerciales. Una relación bien y boca entre las viviendas y el atractivo de los equipamientos comerciales próximos a las viviendas. Por lo tanto, esas operaciones urbanísticas están en todas partes. El tema de Astillero no solamente, y no quiero seguir profundizando en el sentido, no solamente ese resultado de transformaciones que se ocurrieron en plena democracia en los años 80 con planeamientos urbanísticos aprobados. Por lo tanto, cuando una sociedad acepta ese tipo de transformación urbanística, está dejando valer sus recuerdos, su memoria como espacios vivos, al servicio de una transformación radical de lo que han sido esos paisajes de la memoria. Por lo tanto, yo creo que dentro de esa cultura urbanística de la democracia de los años 80, alguna, o gran parte de esas operaciones urbanísticas nunca se debieron hacer. Si se hicieron, es un dinero que tiene que ver con muchas variables. Tiene que ver con la propia financiación municipal. Los ayuntamientos han sido incapaces de cobrar las tasas correspondientes de los correspondientes servicios. Y la manera que tenían de hacer inversiones en esos municipios era a través, fundamentalmente, de los ingresos que les llevaban a través de los temas urbanísticos. En donde hay alcaldes que han sacado pecho por hacer una plaza o por hacer, pero el problema no estaba en esa plaza. La plaza era un elemento de compensación para la brutalidad de la transformación que se estaba produciendo de anteriores viviendas unifamiliares en bloques con un exceso de altura y con fuertes densidades. El tema que ha citado de la ría de Solía es todavía peor, porque todavía todo el mundo sabía, como el Río Industrial de Moreno, que eso era un espacio ganado al mar en la propia ría de Solía, a través de una concesión perfectamente localizada de finales del XIX, en donde no solamente se construye un centro comercial, sino que se construyen unas viviendas unifamiliares para las a la vía. Luego, se compensa a través de los correspondientes recorridos. Por tanto, ¿cómo manejamos estas cosas? Evidentemente tiene que ver con la economía. Pero tiene que ver con, no sé si decirlo, con una cultura de territorio, desde que está paisajístico. Yo a veces le cuento a mi hermano, que está ahí, Afonso, como a veces, me gusta todos los veranos, he ido a Francia, y sigo en un pueblo que se llama La Roche-Fosay, en donde desde luego que lo visité, prácticamente en el año 67-68, hoy en día es exactamente lo mismo. Durante esos procesos urbanísticos, no se han producido igual que en todos los sitios. Ni en Francia, ni en España. Ha habido comunidades autónomas que han apostado, sobre todo a partir de las leyes de ordenación de territorio de finales de los años 80 y años 90, por establecer condicionantes del Planeamiento Urbanístico Municipal. El Planeamiento Urbanístico Municipal está sometido a todo tipo de presiones, a todo tipo de intereses. Pero si tuviésemos normas a nivel supramunicipal, dentro de instrumentos que están en las leyes de ordenación de territorio, que se llaman directrices de ordenación de territorio, que se llaman planes territoriales, o planes metropolitanos, como necesita el área metropolitana en la que vivimos, que establezcan condicionantes a nivel de directrices que condicionan los planeamientos municipales, intervenciones que se seguirán haciendo en el futuro en los municipios ya muy identificados, no se harán. Por tanto, los municipios tienen muchos intereses. La economía es fundamental porque la economía municipal pivota sobre los temas urbanísticos. Lo hemos visto cuando se produjo la crisis del 2008-2010, en donde dejaron de hacer ese tipo de ingresos urbanísticos y cómo ha caído, de alguna manera, la economía municipal. Pero yo creo que hay un problema gordo y profundo con lo que ha ocurrido con Mariano y lo que ha ocurrido con Astillero. No me quiero extender en este sentido, pero los que hemos vivido allí, y lo hemos visto de otra forma, independientemente de esas conversaciones del eco Astillero 21, sabemos que había otras alternativas. Eso es lo que le puedo decir. Pedro también tenía un tema lateral y un poco romántico. Hablando de la velocidad, pues hubo unas corconeras que van a pasar a la historia de la memoria, y eso es interesante, sobre todo por el tipo que era de barcos, de la bahía, eran muy novedosas. Sí, quizá ustedes no saben de lo que hablan, aunque todos los personas aquí. Las corconeras eran unas lanchas que iban desde Santander hasta Astillero, cuando Astillero tenía una fuerza como un lugar de baños importante, antes de construirse el ferrocarril de Alar de Rey a Santander. De hecho, hay un... y por supuesto, antes de construirse ya a finales del siglo XIX, el ferrocarril que comunicaba Santander con Castillero, de esa línea que iba a Solares y... Entonces, el medio de transporte era fundamentalmente a través de estas barcas de las corconeras. Incluso siguieron circulando cuando se hizo la línea de ferrocarril de Santander a Alar de Rey, porque los que iban a Astillero tenían que apearse en la estación de Bo, y luego desde ahí ir... El coche de... El coche de caballo, ¿no? El coche de caballo de la estación animal hasta Astillero. Pero por tanto, siguieron circulando, ¿no? Eh... Bueno... Yo me refería sobre todo al sistema de propulsión, que es un poco novedoso, ¿no? Bueno, evidentemente, luego ya al XIX estaban... Estaban movidas por el vapor, fundamentalmente, ¿no? También. Por el vapor como en medio transporte. Y ahora por energía eléctrica, porque hay un barco que quieren que vuelva otra vez a funcionar. Bueno, pues... Yo he navegado en él hace poco, hubo prueba por la bahía, y de alguna manera allí se intentó. Yo creo que no van a... Pues no lo van a conseguir, porque incluso frontea el Ayuntamiento de Kemalgo, que funcione para que los que llegan al aeropuerto vengan a la centralidad de ese barco. Yo creo que va a ser muy difícil, porque aunque haya huelga de taxis, se cruzca las alternativas más rápidas. ¿Eh? Ahora, como turista... Como turístico puede ser. Yo ya digo que me he dado una vuelta en él, se mueve casi absolutamente por energía solar. Y bueno, es una cuestión curiosa. En aquellos tiempos llegaba mucho a la gente, en la tarde, en las Corconeras, a la Fonda del Astillero, que había conciertos. Ahí llegó a tocar Andrés Fortuny, que era un periodista extraordinario, y bueno, bueno, ya lo creo. Las Corconeras darían para... Y cuando estaba ahí veraneando don Tomás Bretón, todos los años... No se ha publicado nada. Sí, sí. Algo hay... 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 No, yo recuerdo de niño, nadar, cuando nos llevaba a las corrientes, que nos íbamos casi hasta la Ría San Salvador, nadando. luego no sé cómo volvíamos en contra de la corriente, pero lo que detuvo de alguna manera esa relación con el fondo de esta ría, de Solía y San Salvador, fue la construcción del puente en 1966, del puente que construyó ahí Neurna Barrera. La ría de Tijero fue importante, ahí es donde salían de alguna manera todos los cañones, se producía en Erganes y la Armada, y hoy es una ría que no ha sufrido tantas transformaciones como la ría de Solía. De hecho, a mí me gustaría reivindicar aquí que esos paseos que ha promovido de alguna manera el Ayuntamiento de Astillero, los prolongue el Ayuntamiento de Marina de Cudejo, es decir, unos recorridos que es lo lógico, por esas, independientemente, pasen por el polígono industrial de Leras, pero con un pantalito paisajístico y recorridos blandos, que se llaman andando y en bicicleta, que vayan más allá de lo que ha sido la intervención de la Ayuntamiento de Astillero. Bueno, aquel señor, y ya la última, que tenemos todavía el tercer punto y el cuarto punto de lo de Andalía. Una observación y una pregunta. La observación es que a lo largo del planeamiento, de las ciudades y demás, para estar produciendo todo ese ordenamiento que tenemos que es un racional, ¿no? Y luego, una pregunta. En el siglo XVII, que es cuando empieza, pues, ayer, o lo de la salvada de Líganes, la deforestación, no habría grupos de opinión, no digo de presión, como los que tenemos ahora, que en su momento viesen esa potencial deforestación del paisaje cántabro como una agresión en contra de lo que se podía pensar que era la evolución de la ciencia, de la técnica, del bienestar social, de los puestos de trabajo, no estamos viviendo, o no, claro, no tenemos evidencia desde eso, entonces, ¿no?, pero no estamos viviendo en el siglo XXI una situación como se pudo dar en aquel entonces, ahora que que vamos a intentar, o que se plantea hacer un, bueno, pues, en cualquier establecimiento industrial, en cualquier zona, en cualquier sitio, pues, siempre tenemos, afortunadamente, grupos que valoran o se oponen a según qué tipo de actuación, ¿no? Esto sería impensable en el siglo XVII o también sería algo inherente a la guajea del ser humano de defensa del patrimonio, de patrimonio natural, del paisaje. Bueno, el monte, hoy no entendemos lo que, digamos, viviendo hoy en esta etapa del siglo XXI, no entendemos lo que el monte suponía para la gente, ¿no? Incluso para la gente reciente, digamos, para nuestros abuelos, yo he visitado los montes de Vizcaya y de Navarra y tenemos una idea del monte como territorio inculto. El monte era un territorio oculto, era un territorio de cultivo, en donde no se entendía, digamos, el prado, las zonas de pradería sin el monte. Había una relación bionívoca entre el monte y los prados. Por lo tanto, yo sospecho que como elemento de subsistencia de la población, en ese momento una población agrícola, hubo protestas en el siglo XVII, cuando Lierganes y la Cavada prácticamente arrasaron con montones de hectáreas de los montes de Cantabria, ¿no? Por lo tanto, lo que pasa es que esas protestas no tenemos constancia de ellas, pero evidentemente había una relación bionívoca entre el monte y los prados, ¿no? Hoy los temas de localización de las industrias, la industria, la industria, saben o sabes que la industria que tenemos en España es fundamentalmente una industria colonial, la palabra colonial no está de moda, una industria fundamentalmente extranjera, con capital de fuera, que se localizó cuando se rechazaba incluso los países de origen, ¿no? Porque aquí no teníamos una relación con la contaminación. Hoy evidentemente hay una industria nacional, pero la gran industria en su momento venía de capital de fuera, ¿no? O entonces es lógico que produjese una reacción, ¿no? Nosotros vivimos, yo recuerdo coger en los años 60 mejas y esquelas en la ría de Astillera y verse transformar las aguas como consecuencia de los vertidos industriales, ¿no? Por lo tanto, esa industria por la que apostó el Estado en los años 60, fundamentalmente en España, en donde intentó difundir la industrialización que anteriormente existía en Madrid, Barcelona, en el País Vasco, tuvo unas consecuencias importantes en la transformación del paisaje. ¿En qué momento estamos en este momento? Estamos en un momento en donde en España no ha sabido generar una industria más allá que la industria urbanística. Esta es la realidad. Por eso el declive urbanístico ha generado, con todo el tema inmobiliario, ha generado un paro en donde poco a poco estamos saliendo. Nosotros no somos una sociedad industrial más allá del País Vasco, más allá de Cataluña, en donde cuando recorremos el Llobregat nos vemos todas las industrias ya del 19 y de principios del 20 recorriendo y jalonando todo el correspondiente del río. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Ocurre hoy en día es que argumentos que utilizábamos o que utilizaba en ese momento el Estado en los años 60 para justificar la localización de la industria en cualquier sitio son tan potentes en cuanto que crea empleo que la sociedad les es difícil rechazar en momentos como los que estamos en este momento de paro. Por tanto, hay que entender que determinados grupos que no se inventa nada, sino que ya reaccionaban en los años 60 y 70, reaccionen frente a malas implantaciones industriales. Todos los temas que tienen que ver con la planificación de la localización de la industria o de cualquier tipo de intervención, hoy están perfectamente, los hacemos posibles a través de la planificación desde el punto de vista de un par de cartográfico, utilizamos sistemas de información cartográfica. Por lo tanto, lo que demandan es una racionalización mayor de esas localizaciones, más allá de las expectativas creadas por la existencia de un determinado terreno que se ha comprado, que se ha comprado en donde de repente se considera que es la mejor localización sin ninguna planificación previa. Por lo tanto, lo que hay que reivindicar es esa planificación previa para generar industrias que tienen que asumir los costes ambientales, porque esa industria de los años 60 no asumía los costes ambientales. Todavía vemos Nueva Montaña vertiendo humos, antes se refirió, todavía vemos, bueno, no quiero seguir en la misma línea. Por lo tanto, si las industrias en unas localizaciones, incluso actuales industrias o ferroatlántica, asumiesen los costes ambientales y no los enfrentasen con los temas correspondientes de empleo, obviamente sería una solución. Una situación más madura en este sentido, en donde las localizaciones industrias no contaminantes serían posibles en lugares resultados de esa planificación. Te he contestado desde aquí, pero vivimos un momento difícil respecto a cualquier reacción, respecto a cualquier industria que genere empleo. Bueno, pues dicho esto, vamos a proceder a recibir oficialmente en el centro a nuestro nuevo compañero, a que felicito nuevamente por la magnífica conferencia, el kit del centro, y la vamos a hacer simbólicamente la imposición de la medalla. Gracias a todos por su paciencia, porque me alarga un poco. Bueno, no, no, pero ha sido muy ameno. Muy ameno. No se ha hecho nada, nada, nada largo. Bueno, y pasamos al tercer punto del orden del día, actualidad del centro de estudios montañeses. O sea, lo que ha pasado principal, lo más importante que ha pasado en enero. Bueno, ya está presentado por la tesorera en el ayuntamiento el día 28, la justificación de gastos del año 2018, también están presentados por la tesorera en la Consejería de Cultura los días 21 y 28, la justificación de gastos del año 2018, proyecto de actividades y presupuesto del año 2019, autorización para recabar datos de Hacienda y Seguridad Social en nombre del centro, etc. Como sabéis, este mes se ha celebrado un amplio ciclo de conferencias sobre nuestra difunta compañera María del Carmen González de Chegaray en la Biblioteca Central de Cantabria. Tres de los ponentes fuimos miembros del centro. La primera la dio el día 17, con el título María del Carmen González de Chegaray y las instituciones culturales de Cantabria. La segunda la dio Celestina Losada Barea el día 22. Bajo el título el legado de la historiadora María del Carmen González de Chegaray y la tercera la dio José Loigo Mezpellón el día 24 con el título de la etnografía a la arqueología en Cantabria. Notas sobre su institucionalización. Los tres ponentes participamos además en la mesa redonda de presentación celebrada el martes 15. También se celebró abajo en el Ateneo el día 15 el coloquio sobre Cabo Machichaco, primera explosión, hechos, buque y ciudad que había preparado el centro. Participó nuestro socio Manuel González Arzuelo que fue el ideador realmente de esa sesión con gran respuesta de público. El día 16 quedó firmado por ambas partes el convenio con Ascagen para el depósito de su biblioteca en las instalaciones del centro. El vocal ha efectuado ya la colocación de los libros en las estanterías reservadas al efecto, habiéndolos organizado después dos socias de Ascagen quienes también se ocuparán de ficharlos. La Consejería de Cultura ha solicitado informe relativo al expediente para la inclusión del puente de Brezales en el término municipal de Azas de Cesto en el inventario general del patrimonio cultural de Cantabria como bien inventariado. Va a encargarse de la elaboración nuestro compañero Luis Villegas Cabrera, que es especialista en puentes precisamente. Bueno, el MAS ha solicitado permiso al centro para incluir en la exposición Agua que se celebrará durante el mes de abril en la sala de Caja Cantabria el cuadro Jesús y Adentro de Fernando Pérez del Camino, el cual como sabéis es propiedad del centro y se haya depositado en dicho museo. Ha sido concedida la autorización el día 15. La historiadora del arte Isabel Ordieres ha pedido 11 fotografías del Archivo de Arte Montañés para incluirlas en un libro en preparación acerca del Valle de Pielagos. Se le han escaneado y enviado el día 24 con la única condición de que en el pie de foto figure que las imágenes son propiedad del Centro de Estudios Montañeses. La Junta Directiva se reunió el día 30. De algunos de los acuerdos que tomamos os informaré el mes que viene porque no son demasiado urgentes. Están presentados ya para la revista Altamira número 90, siendo los artículos de Enrique San Miguel Pérez y Jaime Peña Arce, que era este último de la Universidad Complutense de Madrid. Se ha acordado admitir como miembros de número a Jesús Ruiz Cogo y a Ana Rubio Celemín que en breve ofrecerán su conferencia de ingreso. Será una de estas sesiones que hacemos dobles porque si no, no podrían atar la charla hasta noviembre y tampoco es cuestión de que esperen tanto. Se ha acordado también nombrar miembro correspondiente en Girona a Pablo Pérez, chileno que publicó el año pasado un trabajo muy interesante en Altamira sobre Chiloé y que reside en Girona y formará parte a partir de ahora del centro como corresponsal ahí que no tenemos ninguno en Cataluña. Bueno, nuestro compañero Francisco González de Posada ha obtenido el día 16 de enero el doctorado en Medicina por la Universidad de Alcalá de Anares. Consta en acta la felicitación del centro. También lamentablemente se han enviado sendos pésames a nuestros compañeros Rosa Cotelillo del Río y Ángel Llano Díaz por el fallecimiento de sus respectivas madres ocurridos ambos el día 22. Y antes de terminar hoy los socios pueden llevarse el tomo 89 de Altamira que ha llegado ya de la imprenta y el libro El linaje de Igual, cuyo autor Juan Arnaiz Vélezala... Andaba por ahí, ¿no? Ah, está ahí. Bueno, si el autor quiere deciros algo del libro, comentar algo, que sepáis que aquí está el autor que ha tenido santa paciencia porque este libro realmente ya estaba comprometido para editarse el último año de Leandro o sea, que falleció en el año 14. Lo que pasa es que teníamos tal lista de libros y teníamos por otra parte tal escasez de dinero desde que la consejería rebajó tanto con la famosa crisis que ha tenido que ir esperando y al final, bueno, todo llega en la vida y ya le tenemos aquí. Hay que decirle que se ha despachado. Sí, 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 sí. Bueno, el mes que viene porque todavía para esta reunión no llegaban, os entregaremos los otros dos libros que hay pendientes que están todavía en la imprenta media pero aseguran que esta semana ya como mucho a la siguiente los traerán que son los entretenimientos de un noble montañés amante de su patria y recordando a Manuel Llano 80 años después. Bueno, y dicho todo esto, pasamos a, bueno, si no alcanzan, hay más ahí, yo he puesto aquí estos, bueno, calculando más o menos los que podríamos estar. Que pasamos al cuarto punto del orden del día que es ruegos y preguntas. ¿Este punto parece que va bien? Pues si quieres que ya veamos a los del Rampala y se lo pregunten. ¿Qué conferencia? Ah, esta. Ah, el anuncio dices, el anuncio. Y no sabemos ahora mismo si las próximas mesas vamos a poder hacer. Por ahí hay un problema con la página web que no sabemos de momento. Pero ¿de qué derivará? Esta mañana les he llamado por teléfono y estaban trabajando en ello. Entonces se supone que si no hoy, mañana y si no pasado, se supone que en varios meses es imposible que no lo resolvemos de otra manera. Siempre nos queda, por ejemplo, la opción de crear una página de eventos y sacarlo a mano, colgarlo allí. Y ya tenemos en otras. O sea, no hay problemas al respecto. No, no, no. Perfecto. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues si no hay más, quedamos emplazados para el primer lunes del mes que viene, que tendremos la junta académica correspondiente. El mes que viene me parece... Sí, pero que es... ¿Quién tiene la charla? Marzo. Yo no sé si es Miguel Ángel, Sánchez o quién es. Pero... Ah, José Hernández Cúrculo, sí. La tiene nuestro compañero Hernández Cúrculo, que ya nos ha dado hasta el título y todo. Un siglo de epidemias, el caso de Castorrián. Un siglo de epidemias, el caso de Castorrián. Pues nada, muchas gracias por la asistencia. Aquí tenéis las publicaciones y hasta el mes que viene. Gracias. 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 Gracias.